¿Qué tal estudiantes de la clase de AP con el señor Montoya, conocimiento y pasión? Bienvenidos a esta micro lección. Vamos a empezar, si se puede. En esta micro lección vamos a hablar de el discurso comparativo en relación con el tópico de la ciencia y la tecnología. Recuerden que en la clase de AP los tópicos tienen una conexión, se unen, se relacionan, se entrelazan. En este caso, el tópico de ciencia y tecnología de alguna manera toca el tópico de los desafíos mundiales y los retos mundiales. Recuerden, además, que el discurso comparativo es una parte importante del examen de AP. Tienes cuatro minutos para preparar, para hacer un cuadro o un diagrama en T y dos minutos para grabar. Cuatro minutos para planear, preparar y dos minutos para grabar. Si se puede. Vamos entonces con nuestras metas del día de hoy. Hoy vamos en esta clase, en esta micro lección, tú vas a aprender a improvisar un discurso comparativo sobre un tema de ciencia y tecnología. En este caso, el rol de los automóviles en una comunidad, el papel de los automóviles. Vamos, vas a aprender a incluir productos, prácticas y perspectivas culturales en tu discurso comparativo de dos minutos y vas a aprender a integrar expresiones avanzadas y vocabulario variado en tu discurso. Si se puede. Vamos a continuar y antes de entrar en materia, vamos a repasar estos tres conceptos. Yo las llamo las tres P, producto, práctica y perspectiva. Es muy importante que tú demuestres tu conocimiento de los productos, las prácticas y a un nivel más avanzado, la perspectiva. Estás en AP, has estudiado español por muchos años, no es una clase para principiantes, esta no es una clase de español uno. Así que tienes que demostrar tu conocimiento. En este caso, estamos hablando de los automóviles. Observa, por ejemplo, el automóvil es un producto cultural porque es una invención de los seres humanos. Es un invento que da entrada a la modernidad de nuestra sociedad. Entonces, el coche, el auto o el carro es un producto cultural porque es el resultado de la acción humana. Ese es el producto. Si vamos a penetrar un poco más, encontramos que la práctica cultural relacionada con el coche es aprender a conducir. Aprender a conducir es una práctica cultural muy valorada, muy importante en nuestra sociedad. Es más, como vemos en la fotografía, aprender a conducir de alguna manera es el paso hacia la vida adulta. Es un rito de iniciación. Cuando tienes aquí en el estado de Nueva Jersey 16 años o en otros países, cuando tienes 17, 18 años, puedes solicitar una licencia de conducir. Es una práctica cultural aprender a conducir. Y más allá, la perspectiva, cuál es la creencia, cuál es la filosofía, el modo de pensar que se esconde detrás de este producto y esta práctica, o mejor, que está integrada. Miren la fotografía. ¿Qué significa conducir? De alguna manera, conducir es ser libre. Puedes ir a donde quieras. Puedes visitar lugares exóticos. Puedes estar más cerca de tu familia. Entonces, la idea de la libertad está asociada con el conducir. Poder desplazarse y transportarse de una manera rápida y cómoda. Además, el conducir también implica un prestigio social. ¿Qué tipo de coche conduces? Dice mucho de tu personalidad. Si conduces una camioneta, si conduces un coche grande o un coche pequeño. Si conduces un coche híbrido o si conduces un coche a diésel o a gas. Entonces, conducir, la perspectiva de conducir un coche está relacionada con la libertad, con el prestigio social y además es un privilegio. Muchas personas no tienen licencia de conducir y para obtener una licencia hay que pasar un examen teórico y un examen práctico, ¿verdad? Esa es la perspectiva, el modo de pensar. Es un privilegio social conducir. Entonces, ya tenemos el producto, tenemos la práctica y tenemos la perspectiva. Vamos entonces a entrar en materia y tenemos entonces aquí nuestro diagrama en T. En la primera parte de la izquierda tenemos el país o la ciudad o la región hispanohablante. Al otro lado tenemos la comunidad. En este caso, la comunidad es Charram o el estado de Nueva Jersey o los Estados Unidos. Es mejor ser específico, no decir América. Vamos a decir los Estados Unidos o Charram o Nueva Jersey. ¿Cuál es la pregunta del discurso, de este discurso de ciencia y tecnología? ¿Cuál es el papel de los automóviles en una comunidad del mundo hispanohablante que te sea familiar? Entonces, vas a comparar el rol de los automóviles en un país o ciudad hispana en comparación con el rol de los automóviles o el papel de los automóviles en tu comunidad. Esa es la pregunta y hay que responder esta pregunta comparando, comparando. Entonces, si vamos a nuestro cuadro, cuando tú tengas esos cuatro minutos, lo primero que debes hacer es un diagrama en T. T. País hispanohablante o comunidad meta y mi comunidad. Y, para ayudarles un poco, he agregado aquí en el centro algunas expresiones. Tres tipos de expresiones. Conectores, lenguaje avanzado y vocabulario variado. Vamos entonces con algunas ideas. Algunas ideas sobre los automóviles. Entonces, lluvia de ideas. Por ejemplo, en Bogotá, la capital de Colombia, hay trancones o atasco. En España dicen atasco. En otros países, embotellamiento constante. Hay problemas de movilidad. Las personas pasan muchas horas de su vida esperando el tráfico. Es en el trancón, en el atasco. Imagínense, quieres regresar a tu casa, a ver a tu familia y tienes que pasar casi una hora en Bogotá en un embotellamiento o trancón. Por el contrario, entonces estamos comparando. En Nueva Jersey no hay embotellamientos diarios. Tenemos una acción rápida de la policía porque las vías son más anchas. Tenemos unas vías más modernas. Sí, a veces tenemos tráfico en las horas pico, 8 de la mañana, 5, 6 de la tarde. Pero nunca vas a pasar una hora, una hora y media en un embotellamiento en Nueva Jersey, ¿verdad? En Charm, cada familia casi siempre tienen dos o tres coches. En Colombia, las familias tienen uno. Algunas familias de mayor dinero o clase social más alta pueden acceder a dos coches diferentes. Pero en Estados Unidos hay más coches. Esa es una diferencia importante. También podrías hablar del robo de vehículos. No tienes que hablar de todo esto. Tú debes seleccionar qué parte de la pregunta tú quieres responder. Como estamos hablando de coches, podemos hablar de los trancones, la movilidad. Podemos hablar del robo de vehículos, que es mayor en Latinoamérica y más robo de vehículos. En comparación con los Estados Unidos, donde el robo es realmente menor y está específico en ciertas ciudades que todos conocemos. También puedes hablar de la contaminación o la emisión de monóxido de carbono de los automóviles. En ciudades como Lima, en Bogotá, en Medellín, en Santo Domingo, los coches emiten mucho monóxido de carbono porque son coches viejos. Los coches no son renovados constantemente. En los Estados Unidos estamos haciendo un cambio en Nueva Jersey a coches híbridos. Es más, el estado de Nueva Jersey te da una regalía de impuestos, te da impuestos si tú compras un coche híbrido, híbrido. Hay menos contaminación definitivamente y el robo es menor. Las autopistas en Colombia, por ejemplo, son curvas y de dos carriles, algunas de tres. En muchos países latinoamericanos las autopistas tienen huecos, no están pavimentadas, no tienen iluminación constante. En los Estados Unidos tenemos autopistas de alta velocidad, con lugares para parar, tenemos muchas señales de tránsito. En Colombia, por ejemplo, las autopistas tienen nombres. Autopista Norte, Autopista Sur, Avenida Jiménez, etc. En los Estados Unidos es por números, la ruta 80, la ruta 10, la ruta 24. Esa es otra diferencia que tú puedes investigar. Y además, en los Estados Unidos, repito, las vías son más modernas y estamos haciendo el paso hacia los coches híbridos. Entonces, hay mucho que hablar de los automóviles. Tú simplemente no necesitas ser experto, necesitas hablar por dos minutos y usar todo lo que tú has leído o discutido en la clase, aprendido, o si has visto en una película, o si has leído en un libro, o cualquier otra fuente que tú hayas estudiado en los años anteriores o experiencias si tú has viajado. En conclusión, el tráfico en Latinoamérica es muy loco. El tráfico en Latinoamérica es difícil. En los Estados Unidos, algunas ciudades presentan problemas de tráfico, pero los autopistas son más grandes. Sin embargo, en Latinoamérica hay algo positivo. Hay muchas iniciativas ambientales para usar la bicicleta. En los Estados Unidos, el uso de la bicicleta no es tan popular para ir a trabajar. Las personas usan bicicleta en parques en los Estados Unidos. En Bogotá, por ejemplo, es una ciudad que ha desarrollado ciclovías, muchas vías para poder ir al trabajo, ir a la universidad en bicicleta. Y esto es algo bueno. Entonces, vamos a ver, para que tengas un discurso comparativo exitoso, también necesitas muchos conectores para comenzar, como punto de partida. Vale la pena mencionar, son conectores o transiciones sofisticadas. Dicho sea de paso, lo interesante es que conviene destacar que también para organizar, para dar consecuencias. Por lo tanto, por consiguiente, al fin y al cabo. Si deseas establecer una comparación, puedes decir, hay más coches que, o es menos problemático el tráfico en Nueva Jersey que en Bogotá. O, el lenguaje avanzado, vas a incluir expresiones como, no tienes que incluirlas todas, tú simplemente selecciona. Por otro lado, no por la otra mano, cuidado, por otro lado, asimismo, una diferencia es, al contrario, en ambas comunidades, de la misma forma, en cuanto al tema de los coches, al igual que en Bogotá, en los Estados Unidos, en la actualidad en Charam, y como siempre, incluye subjuntivo. Ojalá que tengamos más ciclorrutas en los Estados Unidos, dudo que los coches híbridos sean más baratos, etc. Y, para continuar con esta micro lección, te voy a dar cuatro recomendaciones básicas. Evita el lenguaje básico, decir, me gusta, me gusta, me gusta, es bueno, también, además, porque, y, es lenguaje de español uno y dos. Tú has estudiado español por muchos años y debes evitar el lenguaje básico. Usa las expresiones que acabo de mencionar. Empieza hablando de la comunidad meta. No empieces hablando de los Estados Unidos o de Nueva Jersey. Empieza hablando de Colombia o de Argentina o de Bogotá o de Lima o de Buenos Aires o de Madrid. Establece un registro formal. Es un discurso formal. Usted, estimado público. Y, muy importante, establecer turnos en el discurso. Pin, pon. Hablo de Bogotá. Hablo de Nueva Jersey. Regreso a la comunidad meta, Bogotá, y continúo con Nueva Jersey. No son dos presentaciones separadas. Hablar de Bogotá y después de Nueva Jersey. No. Debes ir alternando. La alternancia es súper importante o el efecto ping-pong en el discurso comparativo. Y, al final, si se puede, recuerden, tenemos aquí una pequeña guía, una plantilla. Todos deben empezar su discurso de esta manera. Buenas tardes, estimado público. Soy, tu nombre, y voy a comparar el uso de los automóviles en Lima en comparación con mi comunidad de Charan en el estado de Nueva Jersey. Esos son tus primeros seis segundos de la comparación. Lo vas a decir rápido y con un buen tono de voz, con determinación y mucha seguridad. Tú has estudiado mucho y lo puedes hacer. Después, puedes continuar. En Lima, y das tu idea, al contrario, en Nueva Jersey, las familias tienen coches. Por ejemplo, repito, en Lima, las familias tienen un coche por familia, la mayoría. Al contrario, en Nueva Jersey, las familias tienen dos o tres coches porque las distancias son más largas. Por otro lado, en Lima, el robo de vehículos es constante. Sin embargo, en Nueva Jersey, también hay robos, pero no son tan constantes. En ambas comunidades, por ejemplo, en ambas comunidades, existen los coches híbridos. Pero, y das tu idea, en cuanto al tema de los autos, vale la pena mencionar que en Bogotá hay muchas ciclorrutas para hacer la movilidad sostenible. Y en Nueva Jersey necesitamos más ciclorrutas. Puedes empezar a armar tu discurso con esta plantilla. Como tú ves, en esta plantilla hay un efecto ping-pong, hay expresiones avanzadas y lenguaje idiomático o expresiones avanzadas. Y lenguaje formal, quiero decir. Así que, un tema muy interesante, un tema súper importante, el rol de los automóviles en la comunidad. Tienes muchas expresiones. Ojalá que, es interesante que. Lo importante es, conviene destacar que. Siempre un diagrama en T. No olvides el producto, la práctica y la perspectiva. Y siempre debes improvisar. No intentes escribir el discurso en cuatro minutos. Es imposible. Muchas, muchas gracias. Soy tu profesor Montoya. Conocimiento y pasión, sí se puede. Muchas, muchas gracias.